Hola amigos en esta ocasión vamos a hacer una técnica que se llama goma bicromatada que es una impresión fotográfica inventada a mediados del siglo XIX los materiales que vamos a ocupar van a ser goma arábiga, bicromato de potasio, acuarela, papeles de algodón imágenes en negativo impresas en acetato, esponja o pincel en un recipiente de plástico vamos a mezclar partes iguales de bicromato de potasio y goma arábiga 10 mililitros de goma arábiga y 10 mililitros de bicromato ponemos también un poco de pintura en acuarela esto para darle un tono a nuestra mezcla ya incorporados nuestros ingredientes ahora la vamos a aplicar sobre nuestros papeles lo podemos hacer directamente con el pincel o con una esponja ponemos una capa a nuestro papel y dejamos secar también hice una mezcla de color naranja y la aplique con pincel sobre nuestro papel ya seco nuestro papel colocamos la impresión de nuestra imagen sobre nuestro papel lo centramos y le vamos a poner un vídeo para que haga presión lo mismo vamos a hacer con nuestro papel de color naranja vamos a aplicar la impresión de nuestra foto sobre el papel y le colocamos un vidrio ya que los tenemos así los dos los vamos a sacar al sol de 45 segundos a un minuto dependiendo la intensidad del sol transcurrido el tiempo retiramos el vidrio y nuestro albanene y después los vamos a meter a lavar con abundante agua al mezclarse el bicromato de potasio con la goma arábiga se vuelve insoluble al ser expuesta a la luz ultravioleta o a la luz del sol la vamos muy bien y vamos viendo cómo va apareciendo nuestra imagen este es el resultado de nuestras imágenes también si no tenemos imágenes podemos hacerlo con plantas colocamos las plantas o texturas que queramos sobre nuestro papel ya preparado de la misma forma le colocamos un vidrio y lo vamos a sacar al sol durante 45 segundos recuerden que mezclamos partes iguales de bicromato de potasio y goma arábiga le agregamos color con acuarela esta mezcla se vuelve insoluble a ser expuesta a la luz solar quitamos el vidrio retiramos las hojas o el material que le hayamos puesto y lavamos muy bien con agua y acá podemos ver la impresión de nuestras plantas espero les haya gustado los resultados obtenidos con la goma bicromatada que es una técnica de impresión fotográfica compartan suscríbanse comenten denle like y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!